Soy campeona, novia del mar, a las calendas voy a bailar, traigo en el pecho fuerte pasión, voy a robarles el corazón. Soy campeona, novia del mar, a las calendas voy a bailar, traigo en el pecho fuerte pasión, voy a robarles el corazón. Lindo es mi cielo, bello es mi mar, pero más bello en la tarde está, y no hay pincel que pueda dar el colorido que el sol nos da. Lindo es mi cielo, bello es mi mar, pero más bello en la tarde está, y no hay pincel que pueda dar el colorido que el sol nos da. Soy del mar y no supe el amor, mientras navego en la playa estoy, y si en peligro su humideza, al Cristo negro voy a rezar. Soy del mar y no supe el amor, mientras navego en la playa estoy, y si en peligro su humideza, al Cristo negro voy a rezar. Soy del mar y no supe el amor, mientras navego en la playa estoy, y si en peligro su humideza, al Cristo negro voy a rezar. Soy del mar y no supe el amor, mientras navego en la playa estoy, y si en peligro su humideza, al Cristo negro voy a rezar. Y si en peligro su humideza, al Cristo negro voy a rezar.